Amados y protegidos de Dios, un lindo día, que el Espíritu de Dios continúe soplando su viento de gracia, de favor, donde quiera que estén, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Siempre te lo voy a recordar, porque Él siempre nos cuida y Él tiene su amor y nos guarda y nos protege a todos nosotros y a nuestras familias. Salmo 121.8 dice, El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay puertas que Dios ha abierto para cada uno de nosotros. Recordemos que Él es el que abre y cierra puertas. Y tenemos la oportunidad de ver el milagro de Dios. Cuando nos abre las puertas tenemos que aprovechar para entrar por esas puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Cada puerta que el Señor abre es una conexión para encontrarnos con personas preciosas en el camino, para encontrar gente hermosa que Dios ha puesto para rodearnos. El Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada, siempre protegidos por Él, sin importar las circunstancias o las cosas que pasan en el día a día. Siempre tenemos que confiar en nuestro Señor, el Hacedor de maravillas, el Hacedor de milagros que está con nosotros siempre. Nuestra entrada y nuestra salida está protegida por el gran Yo Soy. Él está junto con nuestra familia guardándonos, protegiéndonos. Esas puertas que Él ha abierto son de bendición para ti. Aprovechalas. No tengas temor de pasar. Y cuando veas una puerta cerrada no la forces. No te obligues a abrir una puerta que no sea abierta. Solo toma las oportunidades de Dios porque seremos benditos en nuestra entrada y en nuestra salida. Así que protegidos de Dios yo quiero bendecirlos y abrazarlos desde este lugar y declarar sobre tu vida puertas abiertas. Desde ahora y para siempre el Señor abrió esa puerta para bendecirte junto con tus seres amados, junto con el pueblo de Dios. El Señor Dios Todopoderoso tiene el control, el mando y el señorío de todas las cosas. Bendita tu entrada y bendita tu salida. Por un camino vendrán contra ti, pero por siete huirán de delante de ti. El Señor te protege y te guarda en tu caminar junto con tu familia y nuestra nación, Estados Unidos, Israel y todas las naciones de la tierra. Y donde haya pueblo de Dios, el Señor responde las oraciones de cada uno de nosotros. Así que te abrazo junto con tu familia y donde estás. Dale gracias a Dios por esa puerta que él ha abierto hoy. Aprovecha esa puerta de oportunidad. Gracias. 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 Gracias.